Buenas y bienvenidos gente de cita linda de youtube a un nuevo vídeo, hoy les traigo Tedloque, estamos en el reto del adversario número D y es el primer juego que vamos a jugar desde el principio en esta serie así que vamos a alterar, ya que los demás los tenía iniciados, parece que la trama en si el juego está bastante buena, rompe el bucle o protege el que está ansiosito de hacerla primero con el otro, así que está bastante interesante estamos en una especie de loop y bueno no sé cómo salimos de él, no sé mucho de la historia pero según lo escuché está bastante buena la idea, así que nada gente, si quieren que por ejemplo cumplir este juego o cualquiera de los anteriores que jugamos, si jugamos Alan Wake, Batman y Cocoon, veanmelo saber en los comentarios no lo sé, dame un segundo medio malo el la guía, por lo menos el del tipo, el doble eje que ha sido menuda pesadilla absurda tengo que dejar de ver como coño he llegado aquí estamos en una especie de de shift rompe el es una especie de de playa, ¿no? rompe el bucle ah, no me lo puedo creer no, ahí está, lo estoy viendo joder es medio raro lo del dash ese pero bueno, aparecimos en una playa quiero ir por acá en espacio 3, vamos ¿quién eres tú? ¿quién soy? soy me llamo joder ¿cómo? creo que he seleccionado la sin una decisión vertical pero también no hay sin límite, ¿no? bastante de ram a ver cómo se ve la adaptativa a ver cómo se ve la adaptativa ¿cuántas balas tiene esta? ¿veinte? sí no hace falta vamos a quitarlo vamos a quitarlo vamos a quitarlo no hay nada no hay nada no hay nada para acá soy yo yo soy tú sí esto me suena este sitio es mío qué mal rollo sí esto es para subir de nivel las habilidades Que raro me siento y algunos son para poder dejarlos armados bien Esto es... Y se ve que lo hice en la luga anterior. ¿Veis? Está apuntada a la puerta. Vamos a de repente en Watch Dogs, loco, conoces el código. ¿Conoces el código? Este de aquí conoces el código. Quizá debería ir, en busca del código. Lo habrá dejado por algún lado, ¿no? ¿Cold? Oye, ¿me llamo a Cold? Tiene que ser eso, ¿no? Cold no me pega nada. ¿Qué? 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 Mierda. Es... ella. Sí, no suena nada bien. Lo típico de todos los juegos de siglo, ¿no? Parece un personaje del... Sí. Es un personaje del fucking Team Fortress. ¿Dónde voy? Acá, ¿no? ¿Dónde voy a volver? Joder, ¿por qué no me acuerdo? Y aquí... ¿Qué cojones hay que hacer? Y aquí... Bueno, pe under mi joven... Lluya. ¿Dónderill Allá? Bueno... ¿No losaters establece, entonces? Alguien... Bueno, por mí... V Index fiction. Y aquí más, por mí, fuera de aquí, fuera de aquí. Y aquí... Que Challenge. Lluya. Que lado modelos... Ustedes no me vieron No, me acabo de tirar WPG Ahí tiene tu flanqueo ¿Qué esto me da? ¿Qué ha dicho? Hasta romper el bucle te voy a matar Una y otra vez, cada vez con más violencia Hasta que lo hagas Vale, romperé el bucle y no sé qué hice para cabrearte Pero lo siento ¿Sigues ahí? La primera vez que oigo eso ¿Hemos salido juntos? Entra en la biblioteca y ya verás Vale, estoy en la biblioteca Por sobre todo, no tires de la palanca ¿Cómo? ¿Hola? Joder Mejor que no tire de la palanca Pero Pero me dice tira ¿Qué? Siempre te tragas las mismas mierdas ¿Te importaría por una vez ponérmelo un poco interesante? ¿Qué coño es esto? ¿Piensas ponerte chulero? Verás, normalmente te lo intento poner fácil Es penales de Latinoamérica Total, máximo, ¿no? Ya me gustaría quitarlo Sí Me gusta la estética tipo La estética como cincuenta Era algo así No te acuerdas Y el código ¿Te acuerdas ya? No me sé El código No Vale Estás de coña, ¿no? ¿Vale? Escucha ¿Yo? Lo escribiste en BlackRid Ya conoces el código ¿Qué coño quiere decir esto? Hola ¿Estás muerto? Aquí te espero Ayúdame Pero cuando me En la postal idiota Lo escribiste en la postal de BlackRid ¿Lo entiendes? Está bien Voy a soltarte ya La verdad que la idea del juego está bastante viola No Me morí Ok, voy a arrancar de nuevo en el principio Ah, pero ya sabemos Tengo como marcas en el ¿Qué mierda de punto es este? Obviamente no te tiraste porque el otro lo mató Vale Postal, postal La postal De irse de la playa Según la postal Play La misma mañana El mismo puto programa Es que leía el juego Me gustó bastante Vamos a dejar gomática Y acá está 2, 3, 3, 7 Vamos a romper bucles Volt Nunca Nunca vas a romper el bucle Es totalmente imposible ¿Quieres que lo rompa? No quieres que lo rompa ¿Qué coño quieres de mí? Pues solo quiero Que seas bueno Vale Llevo una mañana De mierda Jodos No me guste Pueden acá el coño Tío Claro que lo tuvieras Es que es un manual Parecía muy interesante A la gente Escapa a Abdam Oh, oh Vale Esto es normal Está frío Qué raro Ok Esto sirve para Tener como otra oportunidad Antes de que se realice el bucle Interesante, ¿no? Estamos viendo la estética del juego Ahora La verdad Es hora de vida Vamos a ver Qué carája Vamos a ver Qué carája Vamos a ver ¿Qué creí que va? Paso un poco El retroceso Tiene un poco Online Me parece rarísimo Pero bueno Es el look Vamos a equipar mejoras Que supongo Vamos a ir consiguiendo Mejoras para el arma Y En general Las insignias Vamos a ver Qué tal ¿Quién murió a la muerte? ¿Quién murió a la muerte? Otro yo Este no Quiere hablar contigo Por cierto Esa ridícula chaqueta Se ve a la lengua Ven con cuidado Que ahí tengo dos caminos ¿No? Vamos a romper Las iglesias Vamos a romper Vamos a romper Vamos a romper Vamos a romper ¿Y esto? ¿Qué coño es? Carajo la pala mística Aquí para esto vamos a estar ¿Esto es de una droga yo? ¿Esto es de una droga yo? A ver si le he equilibrado Aquí ya ando un poco mejor ¡Soy la lácteos y quiero dar a los personales de la bienvenida a la diversidad de nuestra nueva y tercera! Quedan ocasiones para las festividades de esta noche así que salimos divertidos hoy Demente, está nacido en piedra del mejor vincón de toda la isla La biblioteca ¡O disfrutar ametrallando! ¡Aberta llanto! que eso me puedo curar 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 No. 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 First, uh, the Oh, 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 ¿Puede ser que se huevieron bastante? 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 ¿Son demasiado? ¿Qué rama parece esto? ¿Puede ser que se huevieron bastante? 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 vídeo adiós